Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa, en estas interrupciones. Nada, calculo que para la mayoría de nuestras amigas y amigos que nos acompañan desde hace ya casi 13 años, estas vacaciones pueden tener mucho gusto a poco, pero bueno, se siente el ambiente de las vacaciones de invierno. Esto es más o menos como para ubicarnos en espacio-tiempo, si el programa lo llegamos a ver dentro de un tiempo también, dando vuelta en redes. Esto está siendo grabado durante las vacaciones de invierno del 2022. Vamos a dividir el programa hoy en tres partes. La primera tiene que ver con un repaso de la cobertura que hicimos junto a Santiago Vega de la gigantesca marcha que hubo en Neuquén a cumplirse un año del triple crimen que fue la explosión de Aguada San Roque, donde fallecieron Mónica Jara, Mariano y Nicolás, miembros de una comunidad educativa que hasta el día de hoy no ha recibido respuestas. Increíblemente en Aguada San Roque todavía hay escuelas trailer para tener idea del nivel de abandono. De hecho, hoy en uno de los matutinos locales, el más leído, el de Río Negro, se informaba de que en Neuquén al día de hoy todavía hay escuelas que no han comenzado su ciclo lectivo debido a que se han detenido las construcciones. Uno lo cuenta de manera hilarante, pero es el nivel de abandono en tal vez la provincia, reiteramos, más rica del país. O como le gusta decir al MPN, la mejor provincia del país. Bueno, todavía en muchos lugares ni siquiera han empezado las clases. En la segunda parte vamos a hacer un recorrido sobre la marcha gigantesca que hubo el 9 de julio para repudiar el acuerdo con el FMI y también para entender dónde está parada la militancia de base y las organizaciones sociales frente al ajuste que sigue subiendo el costo de vida de las clases trabajadoras y las clases populares en nuestro país. Y a lo último, un repaso de la charla con Adriana Meyer, que nos había quedado afuera la vez que estuvo en Neuquén, la prestigiosa periodista de Página 2, especialista en casos de represión institucional. Autora de un libro impactante que es Desaparecer en Democracia. Y hablábamos un poco de Julian Assange. Todo eso lo vamos a tener en el programa de hoy. Así que arrancamos con la cobertura de lo que fue la gigantesca marcha al cumplirse un año de la explosión de Aguada San Romero. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica que estamos agradeciendo a nuestro asejo. Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo. La distribución más alta de la riqueza de este país. La distribución más alta de la riqueza de este país. La distribución más alta de la riqueza. La distribución más alta de la riqueza de este país. El auto... ¡Señor Jerome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que todas las mamás se pongan la mano en el corazón y aquella que haya perdido un hijo sepa lo que es el dolor y me pueda entender y el que no, bueno pero sepan que yo agradezco a todo el que está acompañándome pero no así quiero pedir por todos los funcionarios que estén presos inclusive la señora Estorioni que no me importa que esté enferma porque ella tiene vida y mi hija no, mi hija no vivió la vida por ella por todos los funcionarios por el señor Gutiérrez y por todo el que le tiene culpa de todo esto yo no tengo a mi hija hoy yo no la vi yo tuve que despedir un cajón no le puede dar un beso ni un abrazo entonces piensen en mi dolor si selecen en mi Mythos viajar en mi mujer en mi hermosa cuándo en mi hermosa El que me quiera acompañar, que me acompañe. Eso que quede muy en claro. Y yo no voy por plata, yo voy por justicia, por la justicia de mi hija, que se lo juré. Se lo juré que voy a pedir justicia por ella hasta el último día de mi vida. Y eso que quede muy claro, así sea yo sola a la calle pidiendo justicia por la calle o que venga acá a gritarlo. Pero lo voy a seguir pidiendo. Y no me importa si pierdo la mitad de mi familia, no me importa, no me importa. Porque yo amaba a mi hija, la amo, la extraño todos los días. Y la espero cada domingo para tomar mate y charlar. Nosotros éramos una, una. Y muchos de las que los conocían a las dos, lo saben. Cami lo sabe. Las chicas de Spiker lo saben que son las que me acompañan. Siempre son mis sobrinas del corazón. Y saben todo lo que yo subí por todo lo que he pasado. Yo hace un año que no tengo vida. No tengo vida porque no puedo dormir y porque estoy pensando qué puedo hacer para pedir la justicia. Que se haga justicia la realmente, no la que quieren imponer. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Toma.